Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el pin de la tarjeta SIM en vuestro Moto G22. Primero, entraremos en ajustes, bajaremos hasta la opción de... De... a ver... bueno, primero venimos a este buscador, escribimos aquí bloqueo, bloqueo, bloqueo de pantalla, no, bloqueo de la tarjeta SIM. Le damos un clic y te trae directamente a la opción, donde también podremos entrar manualmente bajando hasta seguridad y privacidad. Bajamos hasta más parámetros de la configuración de seguridad y aquí tenemos bloqueo de la tarjeta SIM, donde está, aquí está. Le damos un clic, le damos cambiar pin de la tarjeta SIM, ponemos el pin que tenemos actualmente, le damos aceptar, vamos a poner el nuevo código pin, aceptar y repetimos el nuevo código pin y aceptar. ¿De acuerdo? El pin de la SIM se cambió correctamente. Y ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, ponerte un me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!